7 de la mañana, 57 minutos, momento de entrevistas en la primera edición para hablar de un tema que le interesa a todos los bolivianos la salud de las personas que tienen problemas con el cáncer y vamos a hablar desde el Centro de Medicina Nuclear recientemente inaugurado el pasado 6 de marzo en la ciudad de El Alto para hablar de este tema quiero darle la bienvenida al coordinador general del Centro de Medicina Nuclear el ingeniero Rudy Mauricio Nishino que está con nosotros ingeniero, un gusto tenerlo en la vía yala Milton Guzmán los saluda desde estudios ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto estar aquí y un gusto conocerlo también y la población está por supuesto en lo mismo de querer conocer más información acerca del Centro de Medicina Nuclear han pasado poco más de dos semanas desde su inauguración Ingeniero, ¿cuáles han sido los avances? ¿Cuántas personas se han atendido? ¿Cómo está avanzando este proceso de ya atender a la población en el Centro de Medicina Nuclear? Por favor Bueno, ya se han atendido casi, esperemos que hoy rompamos la barrera de los 400 pacientes esto en los servicios de medicina nuclear, radioterapia, oncología clínica y consultas generales que se hace al paciente también para guiarlos y poder orientarlos en el tema de la documentación que tienen que traer para que puedan ser transferidos aquí al centro ¿Cuáles son los servicios, ingeniero, que brinda el Centro de Medicina Nuclear que está brindando en este momento y que ya después va a implementar también otros sistemas? Por favor, si podemos explicarle un poco a la gente cuáles son los servicios que se brindan y que van a brindar más adelante Sí, bueno, el centro tiene principalmente tres servicios el primero el de medicina nuclear en donde se tiene un equipo PET-CT de última tecnología y un equipo PET-CT, esto para el diagnóstico en el tema del tratamiento se tienen dos aceleradores lineares para el servicio de radioterapia externa y un equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis para la radioterapia interna además se cuentan con siete sillones y tres camas para el hospital de día y la administración de los quimioterápicos ¿Qué otros servicios, ingeniero, va a brindar el Centro de Medicina Nuclear más adelante, por favor? Sí, hasta el momento se han realizado ya tratamientos en los aceleradores y en quimioterapia y esta semana se van a realizar los primeros estudios diagnósticos que es un hito muy importante que se van a poder realizar los primeros estudios PET y PET-CT respectivamente en un establecimiento público Ingeniero, ¿qué representa para un joven profesional como usted poder estar trabajando ya en un centro de medicina nuclear? El primero que se instala en nuestro país y uno de los que tiene la mayor tecnología no solamente en nuestro territorio sino a nivel regional ¿Cómo asume usted esto? Coméntenos un poco esa sensación de poder estar trabajando allá con tanta tecnología de última, por favor Sí, bueno, de mi parte y creo que también de parte de todos los profesionales que se tienen aquí porque la mayoría son relativamente jóvenes eso no implica que no sea personal que no tenga experiencia el personal que está aquí aparte de la capacitación que ha recibido en el exterior por parte del proveedor tecnológico en Argentina también ya ha venido a la AVEN con formación de especialidades médicas como por ejemplo en México, en Brasil para los físicos médicos también con especialidades en Argentina por ejemplo y para los más profesionales con maestrías, doctorados por ejemplo en Italia, Rusia, Argentina y otros países eso, bueno, da la oportunidad de que todo el personal que se ha capacitado en el exterior con equipos de última tecnología puedan plasmar todos los conocimientos que se han aprendido allá y obviamente utilizando los equipos acá para brindar una atención de calidad y de calidez al paciente que eso es lo que se usa Y por supuesto, la población en general está feliz de tener este servicio en nuestro país que de a poco lo tendremos en el eje troncalo y hoy tenemos la posibilidad de este tipo de atención en la ciudad del Alto y posteriormente se inaugurará también un centro de medicina nuclear en Santa Cruz y Cochabamba para brindar este mismo servicio a todos los bolivianos Estamos conversando con el coordinador del centro de medicina nuclear el ingeniero Rudy Mauricio Nishino está con nosotros Ingeniero, hablemosle un poco a la gente de cuál es el mecanismo para que uno pueda ser atendido Yo tengo un familiar con cáncer y quiero llegar hasta el centro de medicina nuclear ¿Cuál es el mecanismo? ¿Tengo que ser derivado de una caja, de un hospital? Si quiero hacerlo directamente Por favor, algunos datos para que la gente pueda tener claro este procedimiento Sí, aquí principalmente en el centro se manejan tres tipos de pacientes pacientes del SUS, pacientes de las cajas y pacientes privados podríamos decir Entonces, por ejemplo, para pacientes del SUS tenemos un número de teléfono que es el 2-18-40-55 Ahí pueden hacer todas las consultas necesarias para la transferencia Para esto se necesita que ya sea su centro de primer, segundo o tercer nivel en coordinación hemos estado con el Ministerio de Salud para que puedan transferirnos con la documentación respectiva y dependiendo del estudio, ya sea en medicina nuclear o el tratamiento en radioterapia o en quimioterapia sea especificado en la boleta de transferencia Entonces, lo que buscamos aquí, habilitando ese número de teléfono es que el paciente pueda subsanar todas sus dudas y no tenga que venir aquí a recabar información Entonces, nosotros estamos prestos a darle toda la orientación y guía a los pacientes para que vengan directamente con la documentación necesaria y puedan ser atendidos aquí en el centro Y por supuesto, a través de estos números la población tiene la posibilidad de realizar una consulta previa como lo decía el ingeniero, para no llegar hasta el centro de medicina nuclear que está así un poco alejado en la ciudad del Alto pero puede hacerlo a través de la línea fija que ha dado a conocer el ingeniero o también a través de mensajes de texto por WhatsApp que esto ya es algo más cómodo para los pacientes Pero, ingeniero, queremos conocer un poco y que la gente tenga tranquilidad en torno a qué tipo de servicios se están realizando y tratamientos en el centro de medicina nuclear Le comento que hace algunos días había ya la de manera exclusiva una persona ha denunciado que un médico en una de las cajas le habría dicho que se estarían haciendo experimentos en el centro de medicina nuclear y que de aquí a unos meses, tal vez en agosto, recién sea confiable llegar hasta el centro de medicina nuclear Por favor, usted con todo el conocimiento que tiene puede dirigirse a la población ¿Cuál es el trabajo que realiza el centro de medicina nuclear? Y si la gente que llega allá puede hacerlo con la mayor confianza posible, por favor Bueno, primeramente comentarles que el equipamiento que se tiene acá ya ha sido comisionado es decir, se tienen los estándares más altos de calidad en el tema de poder calibrar, podríamos decir así, los equipos antes de cada tratamiento o inicio de proceso el equipo y el equipo, tanto el equipo como el equipo en sí como el equipo del personal hacen los controles de calidad diarios es decir, se tiene que tener un control de calidad para cada uno de los equipos y las calibraciones necesarias para que puedan ser atendidos los pacientes El personal también que maneja el equipo es altamente capacitado como le decía, tiene formación a través de su proveedor tecnológico de nuestro proveedor tecnológico que tienen los mismos centros, tienen las mismas características entonces ellos, aparte de esa formación tienen mucha experiencia en el ámbito médico entonces todos están aptos, todo está listo para que podamos atender entonces creo que no está bien que caigamos en esos falsos comentarios aquí el paciente que venga va a recibir un buen trato tenemos en el equipo psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales que desde el momento que entra el paciente se le hace un seguimiento entonces queremos romper un poco con los esquemas aquí en el centro dándole una atención integral y de calidad y calidez a todos los pacientes como le digo, los equipos están listos para funcionar no hay eso de que se van a hacer experimentos el equipo ya está apto, ya se ha tratado de más pacientes en radioterapia y en quimioterapia también esta semana se van a hacer los estudios los primeros estudios diagnósticos entonces creo que no deberíamos caer en esos falsos comentarios más bien dar el apoyo dar todas las posibilidades que puedan remitir los centros de salud a los pacientes con toda la documentación para que no tengan que venir aquí y estén peregrinando luego para que se haga una transferencia correcta claro y que en muchos casos la gente se había acostumbrado ingeniero a tener que estar durmiendo los pacientes oncológicos especialmente para lograr una ficha, lograr atención imagínense lo que tenían que esperar para una radioterapia o tratamientos como estos hoy el centro de medicina nuclear tiene la posibilidad de realizar esto y para evitar que la gente pueda estar llegando a este lugar incluso existen los mecanismos tecnológicos a través de mensajes de texto y de whatsapp para que se realicen este tipo de trabajos ingeniero, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Yala felicitarlo a nombre de por supuesto de todos los bolivianos por este loable trabajo que vienen realizando y estamos seguros que esto va a ser fundamental para continuar con este crecimiento en torno a la medicina en nuestro país y con personal joven como usted lo decía que tiene toda la experiencia necesaria muchísimas gracias por estos minutos no, muchísimas gracias a usted y estamos prestos para poder aclarar cualquier duda a la población muchísimas gracias ha estado con nosotros el coordinador del centro de medicina nuclear el ingeniero Rudy Mauricio Nishino dándonos a conocer cuánto ya ha avanzado el centro de medicina nuclear estamos a muy poco de superar los 400 pacientes atendidos un poco más de dos semanas en nuestro país y el trabajo que realizan es altamente profesional para romper ese tipo de comentarios que lamentablemente ha denunciado una paciente con cáncer de que se estarían haciendo experimentos esto es completamente falso lo han dado a conocer en este momento 8 de la mañana, 08 minutos Edison, continuamos con más en este 23 de marzo